Hola que tal, soy Noisy Boydance y en esta oportunidad les voy a presentar una nueva historia de supervivencia zombie. Después de años de ver creepypasta sobre el mismo tema, me decidí en hacer mi propia historia apocalíptica. Soy muy fan de varias series como la son, el diario de Jonathan, un mundo diferente, punto muerto, zona cero, entre otras. Aclaro, que mi intención no es boicotear alguna de estas series, al igual que ustedes soy un fan y es para fans que he hecho esto. A esta historia la llamaré, Una aventura sin fin. Me inspire mucho en hacerla, escúchenla y espero que la disfruten. Sin más que decir. Comencemos. Una aventura sin fin. Capítulo 1. Caos. Recuerdo aquel día como si fuera ayer, yo era un niño apenas de unos 10 años con una madre amorosa joven y bella y de un corazón puro completamente dulce, un padre bueno y de corazón fuerte como a la vez manso. Era completamente feliz lo tenía todo y más con la llegada de un nuevo hermanito. Yo estaba muy ansioso de que mi madre llegara del hospital con un pequeño bebé en brazos, todo pasaba por mi cabeza, una gran familia feliz, haciendo picnics en el césped verde con sol hermoso y la naturaleza a nuestro alrededor. Completamente un paraíso creado por mi imaginación junto a una casa grande y hermosa, donde vivimos felices por siempre. Siempre y fin. Realmente es la palabra que me gustaría usar, desgraciadamente como lo dije era solo mi imaginación, maldita realidad, cagándola toda, a pesar del momento feliz que yo vivía, a las hecho venían cosas realmente terribles, mi padre Diego, un importante sujeto dueño de una fábrica de autos y una de las más importantes distribuidoras del mundo, a pesar, a pesar de todo ello mi padre, pues quien demostró tener un excelente corazón, y a pesar de toda esa riqueza, mis padres me enseñaron la humildad, mis padres eran una maravilla de personas, ellos en vez de andar gastando el dinero y asistir a fiestas de lujo, ellos me llevaban a barrios, pueblos aledaños y asentamientos humanos, no solo ayudaban a las personas, pasábamos juntos en las fiestas y celebrábamos las mismas tradiciones, desgraciadamente, no hay éxito sin un montón de envidia por partes de terceros. Mi madre había llegado y cruzó esa puerta con un pequeño bebé en brazos, yo vi su rostro, era un inocente humanito con las mejillas completamente rosaditas y mi padre ingreso, con una cara extraña, no entendía él porque se supone que este es un momento de alegría y festejo, a su mano derecha de mi padre estaba, el socio de mi padre, junto a él un guardaespaldas, este hombre pues se llamaba Guillermo, acompañamos a mi madre, hacia un cuarto donde ella se recostó y amamantando a mi hermanito, mi padre besó al bebé y a mi madre me acarició la cabeza y se fue a otro cuarto con Guillermo y aquel guardaespaldas, yo extrañado, bueno cómense a ver al bebé, y a admirar a mi madre quien pues para mí era la persona más bella del planeta, al cabo de unos minutos me acerqué al cuarto donde estaba mi padre y su socio, estaba a punto de entrar cuando cómense a oír gritos y discusiones, no la abro me quedé viendo por la rendija de la puerta pude observar como el socio de mi padre ordenó a su guardaespalda que le apuntara a mi padre, yo asustado viendo la cara de mi padre siendo encañonado, pero mi padre mostraba serenidad absoluta, yo tenía las ganas de entrar y golpear al hombre pero supuse que empeoraría las cosas así que mejor observe, yo no lograba escuchar, pero veía el movimiento de los labios de mi padre, pude decucir que decía, no hagas esto, no hagas esto, fue cuando Guillermo, sacó una serie de papeles, la cual mi padre comenzó a firmar, cuando mi padre había acabado, Guillermo ordenó al guardia que bajara el arma y la guardara, Guillermo tomó los papeles y se dio media vuelta, al cabo de tres pasos, Guillermo, sacó el arma del guardia, apuntó a la cabeza de mi padre y disparó. Guillermo le hizo una señal de que vaya por nosotros, a su guardia, yo empecé a correr, entré al cuarto de mi madre, mi madre estaba parada con el bebé en brazos, mi madre había visto todo lo que sucedió, pues había una cámara aquí donde se podía ver lo que pasaba en el otro cuarto, mi madre con el bebé en brazos me tomó de la mano y se acercó al estante de los libros, mi madre lo abrió como si fuera una puerta secreta y eso es efectivamente una puerta secreta. Y nos pusimos a correr, era un pasadizo muy largo, y mi madre estaba muy débil, llegamos a unas escaleras, y las subimos y mi madre abrió otras puertas, fue cuando, ahí, ahí, ahí estaba Guillermo con un auto, y aquel guardia, estaba armado, Guillermo estaba en un auto, y comenzó a hablar con una sonrisa en el rostro y dijo, Conozco tu casa como la palma de mi mano. Mi madre habló y dijo, ¿Por qué nos haces esto, tú, tú que eras parte de nuestra familia, asesinaste a mi esposo, ¿por qué, por qué, por el maldito dinero? Ok, llévatelo todo pero déjanos en paz. Si es un hecho me lo llevaré todo y bueno el porqué de todo esto es porque tu esposo era un mediocre, bueno para nada, en vez de juntarse con personas de sociedad prefería mezclarse con personas inmundas pero eso ya no será más, ahora mando yo. Guillermo le hizo una señal a su guardia, él le quitó al bebé de los brazos de mi madre, mi madre forcejeaba con el guardia, él la abofeteó, mi madre cayó. Él le entregó el bebé a Guillermo yo enojado, fui hacia el guardia. El guardia él me abofeteó, pero lo resistí, y le di un puño al guardia, él se sorprendió me dijo buen golpe, y él me dio un puñetazo y caí. Guillermo tomó al bebé entre sus brazos, y dijo, Ahora yo criaré a este bebé, no pude tener hijos, así que será mío, pero como te llamaré. Creo que te llamaré así, si te llamaré así, te llamaras Diego, como el imbécil de tu padre, bueno lo otro ya no sirve. Fue cuando Guillermo le dijo a su guardia mátalos. Guillermo arrancó y se fue. El guardia sacó un arma y me apuntó, mi madre se puso de pie, e hizo una maniobra, que tumbó, mi madre con sus últimas fuerzas, contuvo al hombre y me gritó. Derek corre. Yo no podía correr dejando a mi madre así, mi madre me gritó más fuerte. Puta madre es Derek, corre y escondete. Yo empecé a correr y me adentré al bosque, que estaba muy cerca, empecé a correr más y más fue cuando escuché un disparo. Supuse que mi madre había muerto, una lágrima se escurrió por mi mejilla, está bien por mi padre, madre y mi hermanito sobreviviré, comencé a correr más rápido, el guardia se acercaba hacia mí, no podía correr más rápido, a este paso el guardia me alcanzaría, yo llegué así a las orillas de un río, muy ancho caudaloso y un color turbio, el hombre sacó un arma y me apuntó, justo cuando el hombre iba a jalar el gatillo, fue cuando me arme de valor trague mi miedo y salte al río, yo sabía ladar, solo que se me hacía imposible hacerlo con la fuerza de la corriente, varias veces di vueltas de campana en el agua, varias veces me raspaba con piedras, tragaba mucha agua, estaba muy desesperado, una piedra golpeó mi cabeza y perdí el conocimiento. Al cabo de no sé cuánto tiempo desperté, ya era de noche, lo que pude ver era una pequeña fogata con dos pescados asándose, yo estaba recostado y casi desnudo, y con vendajes en mi cabeza y unas hojas de plantas me cubrían como una frazada, yo no sabía dónde estaba, traté de levantarme, pero no podía, el cuerpo me dolía y ardía mucho y el dolor de cabeza era completamente insoportable, me fue casi imposible pero me senté, escuche una voz. No te muevas mucho que la herida de tu cabeza apenas la vende, no te muevas o te sangrará de nuevo. Yo grité quién eres tú, pude verlo era un niño como yo, pero no menor, supuse que tendría casi mi misma edad, era un niño con un pantalón roto, un polo sucio que apuesto era blanco, y una chamarra marrón, un poco vieja y desgastada y con unos lentes como de aviador encima de su cabello. Tranquilo tranquilo te lo diré pero primero come. Yo cogí el pescado y comencé a devorarlo, estaba rico, bueno con hambre todo sabe rico. Bueno verás yo, te encontré en el río flotando, estaba pescando así que pensé que eras una especie de pescado gigante así que, me alegre y traje esa cosa hacia la orilla, y pude ver que era un niño y bueno al principio pensé en quitarte tu ropa y dejarte, cuando me dije que tenías pulso, bueno te di respiración de boca a boca, créeme no fue lo más agradable que haya hecho, tú botaste agua por la boca, pero aún seguías inconsciente. ¿Y dónde está mi ropa? Tranquilo tranquilo, la dejé a un lado para que secara, seguro ya debe de estar seca. Él me la alcanzó y me la puse con incomodidad por mi cuerpo, yo le agradecí. De nada, por cierto mi nombre es Johnny tu como te llamas. Terek, mi nombre es Terek. Ok Terek, me debes un favor no creerás que la comida es gratis, mañana comienza un nuevo día y te diré que hacer, así que duérmete. Yo no podía pararme, lo único que podía hacer era descansar junto a la fogata, bueno mañana ya veremos lo que haré. Ya cuando amaneció, John me despertó, debemos ir al pueblo fue lo que me dijo, nos pusimos a caminar, él me mencionó que debíamos conseguir el pan de cada día ya llegando al pueblo, pude notar que eres, una especie de mercado, algo pobre pero, si eso era, John me jaló del brazo y me mostró. Terek, besa ese mercader, de ahí, en su puesto. Pues ahí es donde debemos ir, y yo me escabulliré y ahí es donde entras tú, tu trabajo es distraerlos viejo. ¿Tú crees que puedas hacerlo? No tenía de otra el estómago me rugía, si se lo haré. Ok pues vamos. Yo me acerqué así donde estaba aquel mercader, él se me acercó y me preguntó, ¿qué que deseaba? Y ole, le preguntaban muchas cosas, mientras John entraba así a su almacén, pude ver, te reojo que John tomaba una bolsa de tela, y allí metía diversos productos de pan, carnes, leches entre otras cosas, el mercader se aburría de tanto que le preguntaba, él volteó la cabeza así a John, el señor habló, tú, otra vez tú, el señor tomó una especie de cuchillo muy largo y afilado, él, iba a por John, John, intentó escapar pero se tropezó, el hombre estaba, decidido a matarlo, esta vez John me iba a quedar viendo, tomé un pedazo de madera del suelo, ya casi a un metro de John, yo golpeé en la cabeza a aquel mercader, el callo inconsciente. Yo y John empezamos a correr, uno del otro tomó cava extremo de la bolsa, así corríamos más rápido. Ya estando lejos, nos detuvimos, John y yo nos vimos a los ojos y empezamos a reír, él dijo que éramos un buen equipo, sacamos lo que había en la bolsa, y empezamos a comer, al cabo de unos minutos estábamos llenos. Derek espérame aquí, iré a mear. Yo acentí con la cabeza, fue cuando escuché el sonido de un motor, era un camión, del bajaron unos hombres y me subieron al camión, yo forcejeaba pero era en vano. El auto condujo, por un largo camino. Por la radio del camión pude escuchar algo así como un anuncio de no salgan de sus casas y protéjanse un virus esparcido. Pude escuchar que aquel hombre, hacia una especie de oración, al cabo de unos segundos se escuchó un disparo y la transmisión se cortó. ¿Qué carajos pasaba? Al cabo de unos minutos se detuvieron, en una ciudad, me hicieron bajar, me llevaron a lo que parecía ser un orfanato, al momento de ingresar, pude notar que habían muchos niños, me percaté de algunos tocían de una forma extraña, inclusive tocían sangre, me llevaron a un comedor, con unos niños más, sentados en pancas de malera, con un plato, vacío encima de las mesas, y un tenedor, fue cuando entró una monja de aspecto horrible, tenía los dientes marrones y llenos de zarro, cuando habían entrado más monjas a servir a cada niño, y a mí también, me sirvieron, el color de la comida y el olor eran muy desagradables, pero yo veía que aquellos niños flacuchentos, estaban tan hambrientos que no les importaba, pero aún no podían comer. De pronto entró un hombre, bueno era un padre muy gordo, extremadamente gordo, igualmente que la monja de aspecto repugnante, aquel padre, habló y comenzó a rezar, dijo algo así. Demos gracias por los alimentos deliciosos y Dios bendíceme por ser un ser tan generoso. En eso un niño no se aguantó más y comenzó a comer, aquel plato. El padre se acercó, hacia el niño, y con suavidad le acarició el cabello y de pronto lo alzó con una sola mano, lo alzó de los cabellos y comenzó a abofetearlo. Lo lanzó contra la pared. Él dijo que nadie más le vuelva a interrumpir, maldito padre de mierda, el niño estaba en el suelo sin moverse y las monjas comenzaban a reírse mientras, se iban junto con el padre, debo salir de aquí, me pongo a pensar en John, bueno de seguro se habrá ido, fue cuando el padre regresó y dijo ok niños a trabajar, Dios dice que con el sudor de sus frentes comerán. A dos niños los llevaron a una habitación donde empezaron a barrer a otros. ¡Suscríbete al canal! El padre se molestó porque no le respondí, él me iba a abofetear, yo lo esquive, tome un libro del estante y golpeé a aquel gordo y lo tumbe, no me creo la fuerza que tengo, John tumbo el estante de libros encima del padre, a la mierda, escuche el cuello del padre sonar, no era necesario verle el pulso, ese gordo de mierda estaba muerto, su cuello estaba completamente roto, y nuevamente John y yo, nos vimos a los ojos y empezamos a reír, en eso entra la monja y comenzó a gritar, nosotros abrimos la puerta y comenzábamos a correr. Entramos al comedor, este lugar si que apestaba a pesar de ser el lugar de comer, seguimos corriendo, pero una monja entró y tomó a John, ella no le soltaba, a su vez entró otra monja y fue a por mi, cuando de pronto la monja que tenía a John, comenzó a gritar. Era, era, aquel niño, que el padre había golpeado y dejado tirado, él le estaba mordiendo la espalda, y... ¡No! El cuello completamente doblado, y él comenzaba a grudirnos, que carajos estaba pasando, se supone que estaba muerto, de una manera tan valiante comenzó a correr hacia nosotros, no solo eso, atrás de nosotros estaban aquellas dos monjas, y tenía el mismo aspecto que el padre. Cuando de pronto la pared del orfanato fue destruida por un bus que había chocado, y tenía tentación de un país sobre el 1.6 de la P Roosevelt. Y me pregunta, ¿Has visto a mi mami? Yo digo que... Ella me lo repite, ¿Has visto a mi ma? Esta última frase no fue terminada, cuando detrás de la niña apareció, una, 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 ¿Qué mierda era eso? Con una sola mantazo, y esas enormes garras saliendo de sus dedos, arrancó la cabeza de la niña, sangre llovía, y viendo el vestido blanco de un color rojo carmesí, esa cosa tomó la cabeza de la niña, abrió su enorme mandíbula y de una moradida, se tragó su cabeza, yo yo yo, yo no podía hacer nada, me quedé pasmado ante esa criatura. Gracias por ver el video. 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 Yo y John nos paramos adorvidos, al ver, como nos salvamos por los pelos, nos miramos fijamente y nos comenzamos a reír, cada carcajada dolía dolía mucho, pero lo valía, nos levantamos con dificultad, apoya a John sobre mi sombro, pero algo nos, puso alerta, escuchamos por todas partes este sonido, un sonido escalofriante. Eran zombies, si eso eran, zombies de personas crecientes, con algunas partes mutiladas, cantando su incesante llanto cimiento a por comida, lo que pude notar, es que no nos prestaban la más mínima atención, atraídos por el fuego, hacia el puente se dirigían, de todas formas no era seguro aquí, debíamos buscar un lugar seguro, donde pasar la noche, y a oscurecía poco a poco, a duras penas caminábamos por las calles de la ciudad destruida, es increíble notar, la pura esencia del silencio absoluto, hace unos momentos, la ciudad, estaba en un completo caos, pero ahora solo es un pedazo de tierra fantasma, donde al parecer nunca nadie vivió en él, bueno teníamos que buscar un lugar seguro, y alguna botica donde, podamos recoger algo para curarnos, después de caminar cuadras, y la noche y la luna llena sobre nosotros sirviéndonos de techo, nunca se pudo apreciar una oscuridad tan iluminada. Al cabo de unos minutos John me señaló, una farmacia o bótica, la cosa que entramos, a pesar de estar saqueada aún estaba en buen estado, nos sentimos alegres pues, habían muchas cosas, no ordenadas pero habían. Cogí una bolsa, y comencé a meter cosas, que nos sirvieran, por ejemplo vendas, alcohol, agua oxigenada, aspirinas, paracetamol, antalginas, sulfanil, entre otras medicinas con nombres extraños, bueno lo metí dentro de una bolsa, John, estaba explorando, mientras yo me curaba, él abrió una puerta, la sorpresa fue grande cuando John descubrió un puesto de armas, era un puesto conectado con la farmacia, aunque estaba saqueada, la armería era muy grande, habían muchos salones vacios. Pero algo debe de haber, John y yo entramos, apenas entrando vi un par de mochilas de cuero, eran pequeñas pero igual me gustaban, no tenían mucho diseño, eso me gustaba, no me gustan mucho las cosas animadas, lo simple es mejor, yo cogí una y otra selaria John, el se la puso, yo puse las medicinas dentro de la mochila y me la puse, al cabo de explorar un poco, lo que encontré solo fueron un par de cuchillos de esos, que usan los, soldados, un paquete de cartuchos para escopetas recortadas, y unas navajas, que son muy extrañas pero igual me gustaron, el acero del metal lo tiene hacia atrás y el mango hacia adelante, John vino, con una sonrisa en el rostro, él me mostró lo que había encontrado. Mira Derek, encontré dos revólveres y dos armas simples, yo me quedaré las dos revólveres y tú con las dos simples está bien. Yo acentí con la cabeza, John tomó sus revólveres junto con un cinturón que se había encontrado y se las puso así como un vaquero, yo simplemente tomé una y me la puse en el bolsillo, la verdad estas armas eran muy livianas para mí, me puse. Ver el diseño que tenían, el mango, el tamaño, fue cuando se me disparó el arma, ups. John se puso alerta, de la armería comenzaron a levantarse zombies, mierda, John tomó sus revolveres y comenzó a disparar, John tenía buena puntería, parecía que había nacido para eso, yo tomé mis armas y comencé a disparar, pero ninguno acertaba en la cabeza, mierda, la munición se acababa, fue cuando zombie se me abalazó, pero lo esquive, al momento de esquivarlo me resbale y caí en estante, fue cuando del estante, se cayó una escopeta, y cayó en mis piernas, yo no lo pensé, me arriesgué al momento de disparar, el zombie ya estaba casi encima mío y dispare. El zombie cayó con la cabeza destrozada, wow, si estaba cargada, los zombies seguían levantando, esta arma, su peso, el tamaño, parece que hubiera sido forjada para mí, con la escopeta comencé a disparar, John y yo no parábamos los enemigos, tenemos un equipo genial, uno por uno iban cayendo, pero cada vez venían más y más, así que mire a John, él me entendió con solo mirarme a los ojos, así que tomamos lo que pudimos, puse la escopeta enganchada en mi mochila, nos pusimos las mochilas y empezamos a correr, salimos afuera a la calle, de lugares que no podía imaginar los zombies salían, cada vez más y más, hasta que se convirtiera en una horda gigantesca, ya no me quedaban cartuchos, igual manera a John, ya no le quedaba munición, mierda eran demasiados, los zombies que estaban más atrás de la horda, subían uno encima de otros para tratar de llegar a nosotros, nosotros corrimos lo más que pudimos, nosotros llegamos a una reinstrinción, parecía un mar de autos, no había de otra, teníamos que correr por encima de ellas, uno a uno saltábamos cada auto, John y yo volteamos la mirada hacia atrás mientras saltábamos, era inútil, los zombies se abalanzaban de cualquier manera, mierda que haremos, toda una horda loca de zombies, justo cuando ya casi estaban encima de nosotros, John me tomó de la mano, me jaló con fuerza y me metió dentro de lo que parecía ser de un depósito de un camión de basura, John y yo nos metimos ahí, saltamos y caímos, John cerró la escotilla del depósito, pude escuchar, la rabia de los zombies al querer entrar, pero era inútil, este depósito era completamente de metal, así que estábamos a salvo por el momento, pero la mejor pregunta era, como diablos íbamos a salir de aquí, una aventura sin fin, capítulo 1, caos, la abogación, 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 la